Vamos a bailar este número Vamos a bailar para el Gruñes, la Peca y la Nena El más sabroso Logos de Zama, Muñecos de Oro La Cumbia, Endómeno Video Filmaciones Bepe Junior Filmaciones Bochos Y Publicidades Muñoz El Pingüino El Andrisco Puebla Discos y Video Filmaciones Sacocho Como si estuviera se televisa, compadre El más sabroso Vamos a bailar La Cumbia Endómeno ¡Venga! El más sabroso Vamos a bailar el éxito de Miguel La Cumbia Endómeno El más sabroso es Ojo Urgoño ¿Cómo dices? ¡Oye la Chato! Esta te la llevas a mayo de Chaco ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Que tómenos! ¡El más sabroso! La Cina Divina del Sabor ¡Vivo Gopi! ¡El Señor Damián! ¡Sobritos Archeros! ¡Vamos a bailar! Esta noche ¡Cumbia! ¡Que tómenos! ¡Que sabor! Esa banda se acabechen a su sonido que nació Con mucho ritmo y sabor Con sus cumbias del Ecuador El sonido más cabrón Hoy llegaron dos bandas unidas De corazón investigadores SM18 Tore Leckred Su esposa Puketita Toda la familia de Zacarías Amayesco Coyotra Inseparables de Cholula Villas Locas de Zaragoza Cunqui Moicanitas y Moicanos de Cholula Malditos Gipris Las Galacigo Maldito Coral Mallitas de la 25 Dale Flamita sobre los saceros Lassi Armando Aguirre Tasi Bonita Griselita ¡Bien! 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 ¡Solido! ¡Samurai! ¡Bien! Martínez ¡El Pichín! ¡Primos Dices! ¡Sabor! ¡Sabor! A las ganas de la carcaña Cuije El Guarache El Huicho y el Gordo ¡Bichas chamacos! ¡Sorpresa! ¡Te acredita la bella! ¡Todos los dragones! ¡El Bocuri! ¡Eri Margaro y Juanito! ¡Oy! ¡Suey! ¡Para los busques allá en San Rafa! ¡Y los Jeca! ¡Siempre contigo! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Vos a Lachón! ¡San Pedro! ¡El Atltenango! ¡El Dumbo! ¡Toda la gran familia de San Pedro! ¡El Atltenango! ¡Esta noche! ¡Esta noche mi compadre el Richard! ¡Y Zabor Cele! ¡Allí en las que nacigo! ¡De la ciudad de los papis! ¡Jardes de nacigo! ¡Pollos Amor Andrea! ¡Tárguetes Coco Chilaquil! ¡Ales Güero Tira! ¡El Pechuga Sonido Mister Coco! ¡Raza Loca Procida Desbundo! ¡Los Muñecos de la Quinta! ¡El Padrino y el Peque! ¡El Rodec! ¡Su Amor Miria! ¡Perdes Sabrosos! ¡Gato! ¡En el Mercado Unión! ¡Va la Vida Contigo! ¡El Más Sabroso! ¡Sabe! ¡Vamos hoy! ¡Como Dicen! ¡Vamos! ¡Todo el Club Carriñocitos! ¡Sensación traviesa! ¡El Padrucha! Iniciando el año como debe de ser ¡Perdas Sabrosas de Rafa Guerrero! ¡Devenimos a ver! ¡Producciones El Oso! ¡Taisu! ¡La Pequena Sonidera! ¡La banda que secuestra parte con el Miguel! ¡En el Razo para ellos! ¡Y Miguel Martínez! ¡Felicidades a todos los misteriosos! ¡Lo dicen los tan amigos! ¡Ese Toby que chino baile! ¡Y Miguel Martínez! ¡Esa noche longa sonidera! ¡De Toluca! ¡Ese negro Primo San Daniel Marcotes! ¡Su amor Karina! ¡Ami San Forever! ¡El Jaito! ¡Venios y Botanlocos! ¡Aquí en Sanagoza! ¡Mi Miguel Martínez! ¡Mucho Dominguez Baila! ¡Bonnie! ¡San Baltazar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga el sax! ¡Este sax! ¡Este sax! ¡Martínez Perea! ¡Ela Magdalena Trateluto! ¡Tolos Lexisius! ¡El increíble sonido samurai! ¡Venga el sax! ¡Sax Martínez Perea! ¡Dios mío! ¡Dobre sabrosos el Rode! ¡Ay, ay, 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 Romero Vargas! ¡Este sax! ¡Oy! ¡Qué sabrosos de Zamba! ¡Erizbimos del Ocho! ¡Somos aferrados a ti! ¡Por eso estamos aquí! ¡Elegantes de Parrales, Patrés! ¡RDC! ¡Budas y quietos chicas sabrosos de la Liber! ¡Callequeros del Sabor Chica Samurai! ¡Y tienes trece! ¡Pequeñas de Caleras! ¡Patergatos o Minos Salceros! ¡Chicas Gerinas de la Lupita! ¡Sabrosos Nenes! ¡Pincho Oriboy, Lechón, Pirachicay! ¡Mónica! ¡El Piloto! ¡Oy! ¡Gobas, Rocas, Belé, Chacala, Palomo, Vasco! ¡El Vaquero! ¡Memo Chiquilín! ¡Pata Chiquille, la Pequeña Mía! ¡Giafe, Luis, Susy, Leti! ¡Garra, Nemí! ¡Ana, Coco, Lano! ¡Mimo, Guasón, Tortas, Tío Robert! ¡Producciones Tusk! ¡El Animal, Perrito, Tontín! ¡Praya, Hermón y Chopiras! ¡El famoso Tamar! ¡La hermosa Sony! ¡Un beso de corazón! ¡Un miguelazo para ellos! ¡Hoy! ¡Miguel Martínez! ¡Como dice! ¡Oh! Todos los chamacos de las 17 ¡Sabrosos TAC! ¡Oye, sesión el S68! ¡Cesce Sergio Aronso, Morcito, Lalita, Nike! ¡Pillos sin hogar para Carmen y Javier! ¡Diablos 11! ¡Ivaner y Picachuta que se guerra! ¡Titumos de Tepesala! ¡Producciones Chas! ¡Talabigo siempre contigo! ¡Miguel Martínez! ¡El Boiner y el Tamar! ¡Sabrosos Nenes! ¡Díganse el sabor Jenny, Money, Manchi! ¡El Hueso Azulo! ¡El 12-3! ¡Bien pasitos de la cumbia! ¡Para el Pitufo! ¡Banditos hippies! ¡Miguel Martínez nació y creció! ¡Para triunfar en inseparables de Cholula! Bueno, ya que les van a seguir y apoyar por siempre de corazón el sonido de mis amores ¡Oye, el increíble sonido Samurai! ¡Esa llovienta le está tronando! ¡La familia Sosa que sigue reportando! ¡Felipe y el Dota! ¡El Sosa es amor Doña! ¡Doña Sosa! ¡De Chicharrín, sabor Mayra! ¡Ayembo Mostra! ¡El más sabroso! ¡Para los malditos dragones de Santa Clarita ¡La bella Juanito Richard Moco! ¡Hernia! ¡Tamaro y Jessy! ¡Márgaro! ¡Bien! 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 ¡El más sabroso! ¡Ese chique es... ¡Ese chique es... ¡Todos los chamacos locos se le usa! ¡La muerte le dijo al payaso que se me da con mi raza loca! ¡Se lo carga el payaso! ¡La villa tercera de... ¡Ese house! ¡Dica Mayales, Hugo Juicio! ¡Piojo Chiproquia, Don Pide! ¡Va de piojo el pollo y gallina! ¡Raza loca! ¡El más sabroso! ¡Otodoy! ¡Va Rolando y la pequeña Diana! ¡Malditos simples! ¡De Choluita, los reyes de corazón! ¡Y el perrón en lunch! ¡De Manatiales, su menina! ¡La linda Tere! ¡Siempre contigo! ¡Esa noche! ¡Sonido! ¡Samurai! ¡Sonido! ¡Samurai! ¡De Miguel Martínez!